Anoche en el complejo del club atlético Juventud Unida se vieron las caras Juventud y Juincamp. Obligado a ganar estaba el equipo de Juincamp para seguir con chances Juventud tras lo que fue la eliminación de la copa. Bueno, comenzar a meterse de lleno en la búsqueda del sexto título de forma consecutiva en la Liga de Silla. Muchos de los futbolistas que jugaron el día domingo estaban presentes en el primer equipo de Juventud de cara a, reitero, lo que es la actividad de entrecasa. Primeras incidencias y de movida no más. Llegará el tanto apertura. Torena para Federico Ferrari. La apertura para la llegada de Urse. Corta Robert, despeja la saga, pero el despeje le va a quedar a Federico Ferrari. que anotaba el tanto de apertura y abrió el marcador, reitero, tempranamente en el juego. El propio Ferrari habilitaba notable a Urse. Tapaba a Robert el despeje como pudo. El saguero de Juincamp le quedó a Ferrari que definía prácticamente con arco libre y marcaba el tanto de apertura para Juventud que se ponía en ganancia. Fue la noche de Federico Ferrari que otra vez controla, gira y remata ancha afuera. Digo que fue la noche porque marcó hat-trick, marcó triplete el delantero de Juventud. Pelota en profundidad para la remetida de Urse. Entrega a Ferrari, participativo y Robert que tapa muy bien lo que pudo ser perfectamente el segundo tanto para Juventud. Aquí casi lo empata el elenco de Juincamp en esa incidencia que observamos ahí en imágenes. Aquí el error en la salida del equipo de Juventud y de León que estuvo cerca de igualar. Atentos para acá. Le envío al área y Ferrari que gana en el juego aéreo y con golpe de cabeza le ganaba la espalda al saguero Ortiz y marcaba el segundo en su cuenta personal. El segundo de Juventud que ya le ganaba dos a cero a Juincamp. Aquí había infracción contra Ferrari. Le da ventaja porque Burgos se lleva el balón. Se la quiere picar a Robert que atento llega y controla. Tiro libre para Juincamp. Ejecuta Alexis Maizian. Buen envío contra el área. Al corazón del área pero el cabezazo del futbolista que ya quedó en las manos del guardameta Fakal. Otro intento este de Urse que queda en la mano de Robert y aquí el propio Robert comete penal a Urse. Bien marcado por el árbitro. No hay ningún punto de vista contrario a lo que marcó y sancionó el árbitro. Y el propio Federico Ferrari va a marcar el tercero. Ya le bajaba la presión al partido. Liquidaba la historia todo en el primer tiempo. Y Juventud goleaba a Juincamp. Tres tantos contra cero con los tres goles de Federico Ferrari. Alguna otra aproximación. Esta corrida de Mujarra Rodríguez. El remate, el rebote. Termina rebotando en el atacante de Juincamp y se pierde afuera. Aquí la vemos nuevamente. Rebotaba Fakal y rebotaba en el propio jugador de Juincamp. Otra más para Juventud. Esta apilada por allí de Urse que es. Termina dando la parte exterior a la red y al final del primer tiempo. Ya imágenes del complemento. De esto que sucedió anoche en el complejo de Club Atlético Juventud Unida. Belarmino para que remita a Burgos. Va a filtrar para Urse. Va a arrestar Rey. Va a querer resetear, pero en el reseteo queda corto el pase. Le queda a Ferrari que cede al medio para Burgos. Que aprovecha el error y la buena asistencia de Ferrari. En definitiva, Urse es quien anotaba. El tanto para el elenco de Juventud. Allí el propio Nahuel. Veíamos que forzó el error de Rey Ferrari. Luego lo habilita Anahuel Urse que define muy bien ante la salida de Robert. Otra más para Juventud. La habilitación para Mirko Machado. Que pisa al área, pero el remate termina dando la parte externa a la red. Una nueva aproximación de Juincamp y este envío que tiene el remate de Martínez que se va apenas afuera. Otra más para el elenco de Juincamp. Estaba todo invalidado y nada más pasó en ese complemento el triunfo. La goleada, la clasificación de Juventud de Juincamp.